Creo que en el tema del perdón hay que considerar dos cosas. Primero, el perdón se pide y se da de manera personal. Son dos cosas que se conjugan. Ese perdón se pide en singular. Si yo te echo daño a ti, yo te pido perdón a ti. Y tú me otorgas o no me otorgas ese perdón. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.